Bienvenidos señores una vez más su programa al filo nos invitamos para que se quede con nosotros durante estos 60 minutos y usted se va a enterar de dos entrevistas de lujo señores pero antes de todo lo vamos a invitar para que nos siga a través de nuestras redes sociales al filo rd de esa campanita y en youtube en facebook en instagram comenzamos El reconocimiento y la popularidad pone a mantequilla en la mira de las autoridades Bien saludos amigos una noticia que ha sido tendencia y ha sido comentada durante esta semana ha sido el caso del señor Wilkin García Peguero alias mantequilla señores Esto quiere decir que la población dominicana ha estado centrado en la situación en el acontecimiento del tal mantequilla popularmente mantequilla que salió en un video en esta semana en una piscina llamando a nuevos adectos a nuevos usuarios para que le lleven su chelito para que le lleven su chelito donde él dice que esto se llama libertad financiera La verdad es que los medios le han dado bastante publicidad a este señor y no es una cosa que corra más muchas veces que corra más que la propia publicidad que se le está dando a este acontecimiento Y obviamente las autoridades tienen culpa de esta situación porque le han dado más publicidad de lo que él se ha merecido Entonces en esta semana salió que la dirección de impuestos internos también está detrás de mantequilla pero sin embargo hay una situación que se está dando en ese municipio Y es que en ese municipio hay una cantidad de usuarios de personas que le están llevando el dinero para que él se lo multiplique Cuando se trata de dinero señores la gente se vuelve loca hay situaciones que luego la gente se arrepiente pero cuando se trata de multiplicarle dinero y darle y aumentarle la cantidad la gente se vuelve loca y se olvida lo que puede suceder Si te gustó este video no olvides darle like al filo rd y activar las notificaciones Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como al filo rd Nos puedes escribir al correo programa al filo arroba gmail punto com y visita nuestra página triple doble Gracias por ver el video